¡Hola, filadictos! Hoy vamos a ver qué argumentos tiene Platón para afirmar que nuestra alma es inmortal. Leónidas, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Hombre, pues sí, supongo que como todo el mundo, menos Sócrates. Pero ¿no te convence el razonamiento de Sócrates que vimos en el otro vídeo de que no hay que temer a la muerte? Bueno, reconforta un poco, es cierto, pero no tiene grandes argumentos detrás, la verdad. Su tranquilidad se basa en cierta confianza difusa, en que la muerte no es el final, pero ya está, y yo necesito argumentos. Tienes razón, Sócrates no parece tener detrás de su creencia en la inmortalidad del alma sofisticados argumentos que la apuntalen, y esto es lo que viene a subsanar su discípulo Platón. ¿Te apetece que lo veamos? Venga, va. Platón desarrolla los motivos para creer en la inmortalidad del alma en el Fedón, que suele considerarse un diálogo de madurez, escrito cuando Platón tenía unos 40 años. Este es, además, un diálogo especialmente dramático, pues tiene lugar en las últimas horas de la vida de Sócrates. Es la última conversación de Sócrates con sus amigos y discípulos antes de beber la cicuta. En esta conversación, como sus amigos están claramente afectados por lo que va a ocurrir, Sócrates trata de consolarlos indagando las razones para creer en una vida después de la muerte. El diálogo empieza con Sócrates explicando su propia calma ante la muerte. El punto de partida es que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, o mejor, el desprenderse el alma del cuerpo. Habiendo practicado toda su vida la filosofía, que no consiste sino en esa misma separación o desprendimiento, en una enemistad con el cuerpo, el que verdaderamente es filósofo no puede lamentarse cuando le llega la separación definitiva. Es más, debería alegrarse si es que espera que, separado del cuerpo, pueda contemplar la sabiduría, que es todo lo que ha amado en esta vida. Sin embargo, aunque esta es la esperanza, sus amigos le hacen ver que es una esperanza no fundamentada, porque no está tan claro que nuestra alma pueda sobrevivir a la muerte o a la separación del cuerpo. El resto del diálogo Sócrates se va a esforzar para demostrarles a sus amigos lo contrario, y con este fin va a presentar cuatro argumentos. Muy buenos tienen que ser para convencerme, ¿eh? Veamos de entrada los tres primeros. Primero, el argumento por la compensación de los procesos contrarios. En la naturaleza, todo lo que se genera lo hace a partir de su contrario, lo que es caliente ha llegado a ser caliente a partir de lo frío, lo bello llega a ser a partir de lo feo, lo injusto antes era injusto, lo grande sólo puede llegar a ser grande a partir de lo pequeño, etcétera. Todos los seres que tienen un contrario, por tanto, se originan siempre a partir de él. Ahora, ¿qué es lo contrario de estar vivo? Estar muerto. Perfecto. ¿Y verdad que tenemos constancia de que de estar vivos pasamos a estar muertos? Claro, casi todos los días. Muy bien. ¿Y cómo llamamos a ese proceso? Lo llamamos morir. Pues para mantener la compensación de los procesos contrarios, que se cumple en todas partes en la naturaleza, tenemos que admitir que existe también el proceso inverso, que de lo muerto se genera lo vivo, y a esto tendremos que llamarlo revivir. Es parecido a cómo pasamos de estar despiertos a estar dormidos, y viceversa. Del mismo modo, nuestras almas vienen y van entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Existen, por tanto, nuestras almas en el Hades. Segundo argumento de la reminiscencia. ¿Qué es eso de la reminiscencia? Es una teoría platónica según la cual conocer es recordar. Ah, sí, ya me acuerdo. Platón la había argumentado en un diálogo llamado Menón, notando que si se interroga bien a las personas sobre cosas que no saben, se consigue que por ellas mismas vayan sacando correctamente las conclusiones, sobre todo en temas de geometría. Esto, dice Platón, no sería posible si no se hubieran conocido en otro momento y en otro lugar todas estas cosas, que gracias a la interrogación socrática se van trayendo a la memoria. De este modo, conocer es, en el fondo, reconocer lo que ya se sabía. Pero nadie reconoce una persona pintada en un cuadro si no ha conocido antes a la persona. Del mismo modo, no tiene sentido reconocer un cuerpo como bello si no se ha conocido antes en algún sitio la belleza. Pero la belleza no la conocemos en esta vida, con los sentidos del cuerpo. Es necesario, por tanto, que la hayamos conocido en otra vida anterior al cuerpo. Partiendo de esta teoría, que Sócrates y sus amigos consideran muy asentada, se tiene que aceptar que el alma ha existido antes que el cuerpo, pues es necesario que haya conocido en algún lugar y tiempo anterior las ideas y las formas que, en esta vida, reconoce y recuerda en los cuerpos. Pero, un segundo, esto sólo demostraría que las almas han existido antes que el cuerpo, no que seguirán existiendo después. Cierto, pero tienes que conectar este argumento con el anterior, porque ahora hemos demostrado que existía antes que el cuerpo. Pero esto, conectado con el argumento anterior, significa que seguirá existiendo después, porque, tras morir, tiene que volver a renacer. Tercero, argumento por la afinidad con las ideas. Vamos a ver, ¿a qué crees que se parece más el alma, a las ideas o al mundo material? No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo es el alma, visible o invisible? Invisible. Lo que es visible es el cuerpo. ¿Y qué captamos con los sentidos del cuerpo, lo cambiante o lo inmutable y eterno? Lo cambiante, claro está, las cosas materiales del mundo, las que cambian... En cambio, con el alma conocemos y entendemos las ideas inmutables y eternas, que han existido siempre y son inmortales. Ergo... Ergo, de la dualidad alma-cuerpo, lo que más se asemeja a las ideas es el alma. Cabe sospechar, por tanto, que el alma comparta las otras características de las ideas, entre ellas las de la incorruptibilidad e inmortalidad. Si puede conocer lo inmortal, es razonable pensar que el alma también sea inmortal. Además, igual que las ideas gobiernan el mundo material, también el alma gobierna al cuerpo y es superior a él, con lo que no es irracional pensar que pueda sobrevivir a su muerte. El alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, y que está siempre idéntico consigo mismo. Mientras que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble, y que nunca está idéntico a sí mismo. Si las cosas son así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto, y al alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello? Vale, todos estos argumentos están muy bien, pero no me acaban de convencer. Parecen demostrar que el alma ha existido con anterioridad al cuerpo y quieren derivar su inmortalidad como extensión de esa misma preexistencia, pero esto no acaba de quedar claro. A ver, explícate. Quiero decir que no está demostrado que el alma pueda seguir existiendo después del cuerpo por siempre. Quizás el alma es inmortal en el sentido de que sobrevive al cuerpo, pero no es imperecedera, en el sentido de que algún momento, pues, se disolverá. Mira, te pongo un ejemplo. El alma es como un tejedor que teje muchos vestidos. Por muchos vestidos que haga, llegará un día en que el tejedor morirá. Del mismo modo, bien puede ser que nuestra alma utilice muchos cuerpos, igual que el tejedor muchos vestidos, pero que, tras un tiempo indeterminado, termine por desgastarse, agotarse y desaparecer. Es decir, el alma duraría mucho más que el cuerpo, pero igualmente terminaría por perecer, después de muchos cuerpos, si quieres. Si esto es así, no tiene sentido estar tranquilo ante la muerte, porque nunca sabríamos si esta muerte puede ser la última, si después de este cuerpo nuestra alma terminará por agotarse del todo. Quizás este cuerpo mío de ahora es mi último vestido. Muy bien, Leonidas. De hecho, ahora que lo pienso, este es sospechosamente el mismo símil que los amigos de Sócrates le ponen en el diálogo como objeción a estos tres primeros argumentos. ¿En serio? ¡Mira qué cosas, eh! En fin, ¿cómo responde Sócrates a esta objeción? Con el cuarto y último argumento, que pretende ser el definitivo. Pon atención. Argumento por la exclusión de los contrarios. Aunque haya cosas que puedan ir de un contrario a otro, los mismos contrarios se excluyen mutuamente, ¿cierto? A ver, ¿puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, el calor y el frío. El calor no puede ser frío y el frío no puede ser caliente. Aunque haya cosas que puedan pasar de estar calientes a estar frías, los mismos contrarios, el calor y el frío, se excluyen mutuamente. ¿Hasta aquí bien? Sí, creo que lo entiendo. Demos un paso más. Si hay cosas que están siempre conectadas con uno de los dos contrarios, cuando el otro contrario se le acerca, les puede pasar una de dos cosas. O bien perecen, o bien se alejan. Por ejemplo, el fuego siempre es caliente, está conectado a lo caliente. El fuego, cuando se le acerca lo frío, o bien perece, se apaga, o bien se aleja, se retira y le cede su lugar. Lo que no puede hacer es asumir lo frío, volverse frío y seguir siendo fuego, ¿verdad? Sí, sí, eso es evidente. Por tanto, no sólo los contrarios se excluyen mutuamente, sino que hay cosas que, como se identifican exclusivamente con uno de los dos contrarios, también excluyen completamente al otro. No sólo los contrarios no soportan dicha aproximación, sino que hay cosas que, como siempre están conectadas con uno de los dos contrarios, no pueden aceptar en sí al otro. Ahora bien, ¿qué es lo que ha de haber en un cuerpo para que esté vivo? Tiene que haber alma. ¿Y esto es siempre así? Claro, cómo no. Por tanto, hay que decir que, igual que el fuego siempre trae el calor, el alma siempre trae la vida. Eso parece. Esto significa que el alma se identifica con la vida. La vida es lo que constituye el ser del alma. Ahora bien, ¿hay algo que sea contrario a la vida o nada? Sí que hay algo, la muerte. Por tanto, el alma, que se identifica con la vida, jamás podrá admitir en sí su contrario, la muerte. Jamás podrá admitir lo contrario de aquello que ella trae al cuerpo. Ahora bien, lo que no admite lo par, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos impar. Perfecto. Entonces, aquello que no admite la muerte, ¿cómo tendremos que llamarlo? Tendríamos que llamarlo inmortal. Ergo el alma es inmortal, porque excluye la misma idea de la muerte. De los dos destinos u opciones que tenía antes un contrario cuando se le acercaba el otro, o perecer o alejarse, el alma lo único que puede hacer es alejarse, pues no puede perecer, porque perecer significaría aceptar en sí la muerte, cosa que no puede hacer porque se identifica con la vida. El alma trae la vida al cuerpo, y cuando llega la muerte, ella simplemente se retira. La muerte no puede tocarla. Cuando llega la muerte, el alma se retira. Sólo lo mortal en el hombre muere, no lo inmortal. Se demuestra así que no es sólo que el alma sea más duradera que el cuerpo, sino que por esencia, porque trae la vida, porque se identifica con la vida, es inmortal e imperecedera. La idea del alma excluye la idea de la muerte. Al sobrevenirle entonces al ser humano la muerte, según parece, lo mortal en él muere, pero lo inmortal se va y se aleja, salvo e indestructible, cediendo el lugar a la muerte. ¿Qué, te convence? No lo sé, tengo que pensarlo. Platón termina el diálogo con un mito como apoyo suprarracional a la argumentación, pero eso vamos a dejarlo para otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!